¡Buenos días! ¡Good morning, marineros! Dream Camping ha amanecido con solecito. Hace un día perfecto para ir a la playa, ¿no? Nuestros chicos se preparan para el nuevo día. ¿Qué sorpresas les depararán? ¿Tendrán que sudar mucho para conseguir Dream Coins? ¡Hola, buenos días! Conmigo no coles, su de puta, ¿eh? ¡Te la voy a hacer, te la voy a hacer! ¿Qué le dijisteis a llegar, bro? Parece que la noche anterior algunos concursantes tenían insomnio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Encender la luz? ¡Alguien ha recibido la novatada de Dream Camping! ¡Qué malotes son nuestros chicos! ¡Muy amigos, ahora es vuestro poder! ¡Hacéis uno a uno, ¿vale? ¡Empiezas, venga! ¡Venga, yo me como la cámara! ¡Tranquilos chicos, para mí! ¡Yo el primero, la quiero para mí! ¡Vaya opción! ¡Madre mía! Yo creo que me ha colocado el cerebro en su sitio. ¡Vale, tontería justa! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Venga! ¡Vaya! 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 Chicos, el día de actividades playeras ya se ha terminado con un claro vencedor, el equipo negro. Se les va a entregar 60 Dream Coins esta tarde que podrán ya canjear por lo que a ellos les apetezca y ya será su decisión si los comparten con el equipo blanco que han sido justos rivales en todas las actividades de hoy. Y ahora para terminar chicos, hay más Dream Coins debajo de una caja azul. Los Dream Coins son la moneda oficial del concurso. ¿Te lo había dicho? Con ella los chicos pueden ganar beneficios y comprar cositas ricas, dulces o saladitas. ¡Por dos Dream Coins, mato! Nada, queso, bacon, y también se echa... Igual le echo setas o algo. Champis. Hola chicos, vamos a hacer ahora una pasta, un arroz. ¿Sabes? Pues yo lo podría ir haciendo ya en verdad. Sí, tú lo puedes ir haciendo. Lo que pasa es que me da miedo acabar el plato muy pronto y que se quede frío, ¿sabes? Lo calientas en el micro. No, tío. Esa ya no tiene sumaje. Tío, tú no eres de esos que odian la comida recalentada, tío. Sí, pero... Pero estamos aquí en contrarreloj, ¿eh? Sí, sí. Estaría guay, la verdad. Gua, tío. Una discoteca de Barcelona, ¿sabes? En serio, no creo que nos saquen, tía. Tía, tía. Imagínate de fiesta 360 grados. Estaría guapísimo, los reservados todos así. Estaría guapísimo, tía. Estaría guapísimo. Estaría guapísimo, tía. Estaría muy guapo. ¿Este, este? ¿Por qué lo has puesto aquí? Claro, guarde la pasta y ya está. Cuidado. Te vas a quemar. Su puta madre. Voy a volver a mi casa y mi madre me dice que cocine todos los días, chaval. Dios, hemos hecho muchísimos espaguetis. Espagueti challenge. ¿Qué se pasa? ¿Ahora que vamos a echar poquito cada uno? Un poquito de cada uno. ¡Ojo! ¡Ojo! Me ha parecido el más sabroso sano dentro de los sanos. Es que yo tengo que jugar los sanos por eso. Yo lo vendí. Y yo es que he repetido. Es que yo no puedo botar algo fuera lo que yo he repetido. Yo en Elil también lo he repetido. Estaba muy rico. Estaban muy buenos todos vuestros platos. Estaban muy buenos todos los que nos ponen. Estaban muy buenos. Estaban muy buenos todos. Estaban muy buenos. Estaban muy buenos. Por favor, si no he ganado hoy, tío, qué buenos pasos. ¿Eh? ¿Cómo hemos ganado hoy? En caliente no está, eh. Está caliente. Ahí, ahí. ¿Dónde quiere ver? ¿Qué es frío? Ay, yo qué sé, pues así, tipo... Esto es la broma de espalda. Ah, broma de espalda. Terminando lo que me pasa es que me... Que luego venga el tercero y diga, ay, qué bien, qué rico. Qué rico, te toca fregar, guapo. Sí, porque antes no ha fregado, eh. He fregado yo. Uy, hoy se ha puesto a rojo, está grabando, eh. ¿Hala? Pero se pone solo. Y le he dicho a Lucía y a todos, chicos, lo siento, pero voy a cagaros el bungalow. Y me ha dicho, sí, sí. Tranquila, tranquila. Y yo, bueno, con nada. Cágalo, cágalo, y todavía. Y lo he cagado. Lo siento mucho. Pero si no estar dos días sin cagar es malo para la tripa. ¿Cuánto echas de menos a tus seres queridos? Del 1 al 10. Del 1 al 10. Aunque cuesta decirlo, pero siendo sincero, ¿no? Estamos aquí para ser sinceros. Ahora mismo, 3. Yo me fui a los 18, 19. Ya me fui. Llevo 4 años fuera. Y voy muy poco. O sea, cuando tengo vacaciones. Entonces, claro, no tengo ese afecto de necesito estar con mi familia. Necesito estar con alguien o vivir con alguien. Bueno, esos primeros días de momento se lleva bien. Yo creo. Yo diría que un 7. Un 7. Tus primeras 24 horas sin móvil. Sin móvil. Primero, yo toda hora ficaba procurando, procurándome mi móvil. No he hecho de menos el teléfono. O sea, cada vez lo he hecho de menos. Y me estoy sorprendida hasta yo. He hecho en falta hablar con algunas personas con las que hablo todos los días. Que el hecho de no tener redes sociales ni internet. Silencio, silencio. Mamá se llevó las pilas. Mamá se llevó las pilas que tanto duran. No, no, no. Elijas una norma que tú te inventes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hombre. Joker, le pones una norma a quien quieras. Venga, voy a decir, bebemos todos, venga. Venga, bebemos todos. Venga, vamos a empezar el juego bien, ¿vale? Salud. Eh, dibujar el número que te digan con el culo. Con el gusto que estaba yo al cintado, tío. Era del 1 al 5 realmente. El 4, el 4, el 4. El 4, el 4. Venga, el 4. El 4, el 4, el 4. El 4, el 4. Eso no cuenta. Eso era un salto de párrafo. ¡Bien! ¡Bien! Tantanos algo, va. Te toca. Uy, quién me la sabía. El 1. ¡Hala! Al golpe. Oye, qué pasa. ¿Cuántos unos hay? ¿Han tocado 3? No puedo beber. El 4. El 4. El 4. ¿Qué número? El 5. El 5. El 5. El 5 colgado, ¿cómo se hace eso? No te enfrente la cara, pero está rojo. Esto lo sacan hijos de puta. No me claro, por favor. Digo a ver el 5 con el puro. El 5. 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 El 75. No te pierdas el día tres. Dream, buenas noches camping.